Yo sé que soy solo una torra Que mi pasado te devora Yo sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Yo sé que no soy quien tú quieres Lo sé Y puede que te desespere Lo sé Pero esa es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar Lo que siento a los cuatro vientos Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar Lo que siento